Bueno, pues aquí en España reconocidos cargos políticos también han reaccionado a ese brutal asesinato político en Venezuela, han reaccionado a través de las redes sociales y también a Viva Voz, como lo que van a ver ahora destacados políticos de todo el espectro en España. Escuchen. Mediante un tuit el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, se solidarizaba con los venezolanos. Condeno el asesinato en Venezuela de Luis Manuel Díaz de Acción Democrática tras un acto electoral. Mi apoyo a los demócratas venezolanos. Pedro Sánchez se unía también a esta condena. Nuestra firme condena por el cruel asesinato de Luis Manuel Díaz, dirigente de Acción Democrática. Necesitamos justicia y paz en Venezuela. Inma Sequi, la presidenta de Vox en Cuenca, que hace unos meses fue agredida al grito de fascista, se mostraba tajante y muy crítica en las redes sociales respecto al asunto y las reacciones de los líderes españoles. Asesinan al dirigente venezolano Luis Manuel Díaz, los autores miembros del PSUV, Partido Socialista Unido de Venezuela. No puede haber impunidad. Esperó la condena de todos los políticos españoles ante el asesinato de Díaz en Venezuela, empezando por los hipócritas del no a la guerra. En exclusiva para el venezolano, el alcalde de Guadilla del Monte, Antonio González Terol, condenaba la violencia e iba más allá exigiendo a todas las fuerzas políticas españolas que se unieran a esta condena, exigiendo las declaraciones públicas por parte de Podemos. Y además pedir que esa condena se haga extensiva a todos los partidos políticos. Me gustaría saber, incluso exigir, que Podemos a una condena pública, porque recordemos que el modelo del señor Iglesias, Pablo Iglesias, dijo que era el modelo de Chávez y de Venezuela. Las caras más conocidas de UPyD han mostrado su rechazo al golpismo que está sufriendo Venezuela en esta campaña electoral y han querido mostrar también su apoyo a esta nueva oportunidad de reconstrucción democrática para el próximo 6 de diciembre. Desde UPyD siempre hemos apoyado, por supuesto, a la oposición venezolana y las libertades. La democracia que, desgraciadamente, en Venezuela difiere mucho de una verdadera democracia. Lo que está ocurriendo en Venezuela es que está gobernada por un golpista, un golpista en el sentido verdadero del término. No tiene nada que ver que haya llegado a través de unas elecciones, por cierto, fraudulentas, reiterativamente fraudulentas, sino que se persigue, se acosa, incluso se asesina a la oposición democrática. Y eso es golpismo. Y lo que está ocurriendo desde hace muchos años, pero también lo que ha ocurrido ya ayer, yo creo que es la gota que colma el vaso, requeriría urgentemente una investigación internacional. El venezolano tuvo España, Rocío Silla.